África, año 2008. Un niño cualquiera en un país arrasado por una guerra cualquiera. Vertederos, chabolas, miseria y un mensaje, el del artista que sueña con otro mundo. Es Manu Chao, el incombustible antisistema que sabe convertir como nadie la música en reivindicación. En Politic Kills, el segundo sencillo extraído de la radiolina, su último trabajo, este artista hispano-francés, estandarte del mestizaje, defensor de las causas perdidas, aborda la realidad de la infancia en un país en estado de guerra. Y con frases repetidas hasta la saciedad, señala a sus responsables, los políticos. Para este videoclip, Manu Chao ha preferido situarse detrás de la cámara. A modo de documental, las imágenes captadas por él mismo y por el realizador francés Jean-Stéphane Saubert se anteponen a la música en este particular reggae rock. ¡Suscríbete al canal!